Oye, ¿y tú qué haces por aquí ahorita de este pocaño? ¿Dónde está Speaker Woman? ¡Ay, la verdad! Bueno, bueno, déjeme explicarle, ¿sí? Le estoy haciendo un favor a Speaker Woman, porque la verdad se fue un ratito por... Me dijo que iba a venir en un rato. Ah, está bien, no pasa nada, seguro la suplantaste por el día de hoy, que hizo algún descanso y así, ¿no? Oye, por cierto tú, Alde, ¿y este cambiote? Este cambio, ah, pues este cambio se debe a que, no sé si me viste, en el último episodio, en el episodio 56, escribe Toilet, capaz de la mejora que te comenté, pues así es, ahí estoy yo, como puedes ver, estoy yo ahí con todo y la espada en el otro, en la otra mano. ¡Qué increíble! No, sí, sí lo vi, me encantó tu participación y todo, ¿verdad? La verdad que sí. Pero bueno, ya que estamos aquí, ¿nos puedes dar una soda aquí, Alde y a mí, por favor, de esta pocaña? ¡Claro! Eh, de hecho no tengo sodas, tengo esto. Pero sí, sí, siempre he estado ahí, ¿por qué nos estás dando? Mira, acá tengo otra. No, que nos dé soda, ¿verdad? ¡No, no, 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 soda! Mira, no te preocupes, yo ya a las 5 o 3, tranquilo, aquí está. No puede ser, me está robando el trabajo, ¿qué va a decir Speaker Woman? ¿Qué te pasa? Pero solo tenías que darnos sodas de esta pocaña. ¡Exactamente! Solo tenías que darnos sodas. ¡Ay, no puede ser! Solo tenías un trabajo. Tengo un cafecito. Oh, queremos café en este momento, toma tu café. Oye, por cierto, ¿sabes de qué momento, Alde, ya que estás por aquí de esta pocaña es igual? ¡Es momento de un reto de likes! ¡De un reto de likes, chicos! Así que, ¿cuántos likes para el día de hoy? Una meta de 3.500 likes. Ya saben, chicos, 3.500 likes para este video, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. La palabra clave del día de hoy va a ser cita. A los que pongan cita en los comentarios les daré un corazoncito. Así que, chicos, vamos a llegar a la meta. ¡Vamos a llegar a la meta de likes! ¡Ya les estás dejando like! ¡Ya les estás dejando like! ¡Vamos! Ahora sí, vamos a ir. ¡Eso! Vamos otra vez, vengan aquí. Ya tomamos la soda. Ay, yo creo que ya nos deberíamos ir, ¿no? Porque ya no hay nada nuevo por aquí. Eh, sí, creo que ya nos vamos. No, de hecho, escúchenme, acá atrás hay una zonita donde, pues, pueden comer, pueden degustar unos ricos, unos ricos taquitos. ¿De verdad? Eso lo han implementado recién, ¿no? ¿Por qué no había? Sí, de hecho, de hecho, de eso me enteré hace poquito. ¡Ey, eso nos viene genial, Aldi! ¡Vamos a dar algunos ricos! Sí, 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 nos viene maravilla, ¿pero dónde es eso? Por favor. Síganme, síganme por aquí, por aquí. Te seguimos. ¿Por dónde, por dónde? A ver, a ver, salgan primero porque tengo que cerrar la puerta. Con llave, con llave, a ver. ¿Pero por qué con llave? Bueno, ya, ¿dónde vamos? Vale, vale, vengo por aquí. ¡Oh, han implementado un ascensor y todo! Sí, 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 sí. Vengan, vengan. Miren, este es el primer piso. ¿Les gusta? El segundo, ¿no? Sí, está bonito, pero está muy apuntado. No, primer piso, primer piso. ¿Cómo que primer piso? Sí, mira, 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 mira. Ah, pero si empiezas con el cero, bueno. No, 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 porque abajo, el de abajo es la planta vaca. Ah, vaca. Vaca, vaca. Ey, este es el segundo piso. Este, uy, ¿le faltan mesas aquí, no me parece? Pero bueno. No, 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 están acá las mesas. Sí, están bien. Para que haya espacio. Se siente todo muy apretado, ¿sabes? Bueno, bueno, sí, me gusta. Este me gusta más, ¿sabes por qué? Uy, creo que está anocheciendo. Este me gusta más, ¿sabes por qué? Porque está al lado de una ventana, podemos ver el sol, podemos ver todo bonito. Así que yo creo que acá al lado de la ventana. Sí, sí, yo creo que acá está bien, ¿no? Sí, perfecto. Espérate, yo me pongo aquí y te pongo allá mejor. Mmm, taquito, taquito, taquito. También tengo taquito. Ok. ¿Tienes burros? ¿Tienes burros? ¿Burritos? Claro, claro. Tengo burritos. Lleva su burrito. Ok, me vas a dar tres tacos a mí. Tres tacos. Tres tacos. Vale, vale. Ahí se los traigo, ¿sí? Aguanté, listo. Ok, listo. Oye, qué bonito esto que han implementado en el barco siempre vamos, ¿ah? Sí, sí, la verdad es que sí y sobre todo, ¿sí ves que más me ha impresionado? ¿Qué está impresionado? Y no me pregunto el destapa caños que quería como tal, ¿sabes? No le pregunté si tenía burritos. No lo detenió a ti. ¿Qué le pasa? Probablemente te voy a dar... ¿Qué pasó? Escúchame. Me olvidé de algo. Le tomé la ordena típica. Me olvidé de... 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 De tu tibibora. Ideal. Ideal de... Pues... Quiero dos burros nada más. Y a ver si me trae otra soda, sí. Igual a mi compañera, por favor. Ok, ok. Vale, vale. Nada más, ¿verdad? No, solo eso. Sí, nada más. Solo eso. Pero córrele, córrele con el pedido. No, córrele, córrele con el pedido. Vaya, vaya. Córrele, córrele. Apúrate. Sí, sí, ya, córrele. Le pasa el destapa caños. Oye, pero te digo, me gusta mucho lo que han implementado aquí el lugar. Y todo. Está muy bonito. Muy tan bonito. Sí, sí, sí. Está muy cool, la verdad. Nunca... Ay, este... Esta ciudad está mucho mejor que la anterior. No tiene mejores vistas. Ay, está muy grande. Todavía nos falta visitar más cosas. Y así, sí. Sí, apenas hemos visitado la base y apenas hemos visitado este bar. Y bueno, el de al lado. El bar y... Sí, sí, sí. Nada más. Y lo único. Lo único. Oye, como que ya se está tardando un poco el destapa caños, ¿no? Ya tengo mucha... Sí, es que... Tardando demasiado, no manches. Sí, ya tengo mucha... Ay, 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 ay. No, me trapecé. No, no sea comida. No, 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 la comida, la comida, bro. Tranquilos, tranquilos, no se ensució. A ver, aquí, taquitos para la dama. Muchas gracias. Tres damas pedís, señor. De cortesía, por la demora, ¿sí? Ah, bueno. No dije las cosas. Ah, bueno, pero entregole, por favor. bueno bueno y burrito para el señor ok ya 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 con eso está muy bien gracias y esto es de cortesía por la demora muchas gracias oye hoy hoy te faltó algo más las odas corre por las odas sí que te pasa yo me he preparado por algo pero no reemplazas picker woman sí ya después le hablamos déjame terminar adiós espero les guste adiós 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 yo creo que le lanzas un rayo lásera pero bueno ahí tenemos ya los taquitos y la soda ay qué rico está estos taquitos que es la verdad de subir por ahí qué mira quién es subir por ahí quién 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 no puedo girar no puedo girar vente acá vente acá ponte acá en esa silla en esa silla mira steve woman ha venido ha venido acá seguramente también a consumir algo comida y así yo soy yo yo lo admiro mucho porque no le pedimos una foto o algo es verdad es verdad vamos hay que aprovechar hay que aprovechar corre 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 ahí está hey tv woman cómo estás perdón por molestarte sé que estás aquí seguramente para comer pero es que nosotros queríamos una foto contigo hey hola chicos no no me molestan todo bien este quiere una foto claro a ver tienes la cámara tú tv man sí 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 yo la tengo más muro más muro apunta al lado de tv woman aquí me pongo al lado de ella aquí hay muchas gracias hoy yo me pongo al lado de ella ahí está el gran whisky 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 ay gracias tv woman eres la mejor no 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 hay de qué no hay de qué pero bueno este me voy a sentar aquí porque ya voy a comer eh bueno estoy esperando aquí para comer así estás esperando a quien estás esperando o bueno si no es molestia ah no no es molestia tengo aquí una pequeña cita y estoy esperando al que va a venir conmigo a comer así que hace queso eh ok no te molestamos más gracias por la foto tv woman adiós 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 chicos dejen su like ok pero no me tome tantas fotos tú que te pasa ah perdón perdón eh vos ten 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 las tengo todas ok perfecto ay mira 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 toda la fotos venga acá venga gran cantidad espérate que me paso no puede serą te tengo que dejar que paso que paso qué pasó tengo que irme tengo que irme sí Sí, 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 no, nos vemos, adiós Adiós, adiós, adiós Ay, no, se fue, justo se va, justo se va cuando tengo Tengo a TV Woman aquí al frente Chicos, ay, no sé qué hacer Qué genial, miren, tengo un montón Un montón de estas De estas fotos, pero no las puedo Poner en ningún lado porque necesito como Un marco, ven, no puedo Ponerlos ahí todavía, vamos a dejarlas aquí Tiradas, ahí está una Aquí está dos, y aquí está Tres, eh, chicos Perfecto Hey, TV Woman, ahí estás Oh, miren, parece que la cita que tienen ellos En TV Woman iba a ser Con TV Man No puede ser, chicos, aquí, quiero ver, quiero ver esto Voy a sentarme, voy a hacer como que me siento en esta En esta silla, sí, 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 sí Miren, aquí, oh, chicos Qué emocionante, miren, a ver Qué estarán hablando, me pongo acá cerquita Ay, TV Man, te demoraste Un poquito en venir, ah Yo te estuve esperando ya un buen rato acá abajo Tuve que subir porque ya está cansada Ay, discúlpame, discúlpame Para pasarlo junto a tu lado Sí, sí, la verdad Como tú lo vas a decir Toda vez que estoy junto a ti Todo es súper increíble Ya me moría por ganas de verte Oh, qué lindo Yo de hecho me moría por ganas de hacer algo Pero te deja, me acerco a ti Para estar juntito a ti Y ven aquí Chicos, se dieron un beso en mi cara TV Woman y TV Man Están en una cita Esto es increíble, te lo tengo que decir al de TV Man No, 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 no Gracias.